Bueno, un saludo para todos. En este video de Easy Trading lo que vamos a hacer es registrarnos en TradingView. Realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar en Google o en nuestro navegador TradingView.com. Aquí ingresamos a TradingView.com. Ya ingresamos aquí. Lo podemos cambiar de idioma. Acá está en inglés. Lo podemos poner en español. En español sería es.tradingview.com. Y aquí dice unirse de forma gratuita en la parte derecha arriba. Simplemente vamos a escoger un usuario. Podrá cambiar este nombre en cualquier momento. Un nombre de usuario que usted lo va a escoger una vez. Aquí le voy a poner TagTrade. En el correo electrónico voy a usar el que estaba usando para las pruebas. Que es PruebasTagTrade. Aquí lo tengo. PruebasTagTrade.com. Correo electrónico. Lo pego aquí. PruebasTagTrade.com. Y escojo una contraseña simple. Porque simplemente es para mirar los gráficos. O sea, no tengo que escoger una super contraseña. No hay ningún problema con eso. Escojo la contraseña. Acepto que he leído que no soy un robot. Y escaparate de tiendas. Entonces aquí está escaparate, escaparate, escaparate. Verifico. Y me registro. Sencillo. Entonces su cuenta aún no está activada. Verifique su correo electrónico. Vengo acá a mi correo electrónico. Ya me llega. Confirme su correo electrónico de TradingView. Abro el correo y le doy a activar. Es así de simple como se hace. Después de eso ya puedo cerrar esta de acá. Ya me queda una sola. Puedo elegir una imagen si quiero. Aquí le voy a poner. Andrés Zúñiga. Puedo elegir una imagen si quiero. Le doy a continuar. Y espero un momento a que cargue. Es muy sencillo el registro. Aquí ya casi estamos listos. Dice ahí. Continuar. Nada que me carga. Bueno. Ya voy a cerrar esto. Y le doy un momentico. No sé por qué está aquí lento esto. Pero yo creería que aquí ya puedo. Darle otra vez refrescar. E inicio sesión. Aquí ya en acceder. No en registrarse. Coloco mi correo electrónico. Que era. Pruebas. Tagtrade. Arroba. Gmail. Punto com. Y la contraseña que cada uno escogió. Y ya le da a que le recuerde. Y acceden. Ya estando aquí. Ya miren que les aparece que ustedes están registrados. Y van a gráfico. Simplemente. Aquí en gráfico. Esperen a que les cargue el gráfico. Aquí. Estamos. Crear uno nuevo. Y simplemente esperemos a que nos cargue el gráfico. Ya teniendo aquí el gráfico listo. Pues entonces podemos seguir en el siguiente video. Que ya es la configuración del TradingView. Con los colores y las herramientas que nosotros tenemos. Entonces nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya servido. Chao. 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 Chao.